Música Música Que para que cuidan mis hijos, que ni coches ni me ven, ni me cojan seco Música 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 A quien se le paró, mi amor, de una vez que hicieron ¿Por qué? Porque ese dolor, mi amor, de una vez que hicieron Azul, mi amor, de una vez que hicieron Los pensamientos son A la que le deben decir esa coña hay No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.